Presentación de datos Para lo cual les voy a participar o les voy a mostrar cómo vamos a trabajar en la clase de hoy Les comparto aquí mi pantalla y vamos a directamente a empezar a trabajar en la representación de datos Tiene algunas características muy importantes Esto de la representación de datos Como por ejemplo La representación de los números tiene distintas características en función de a qué subconjunto de números son los que nosotros vamos a representar Si son naturales, que es el 0, 1, 2, 3, los números que ustedes conocen como enteros positivos Están los enteros que también son los enteros positivos más los enteros negativos Están los racionales que son aquellos números que son fracciones Y esa parte fraccionaria puede ser periódica o no Y los irracionales que son aquellos como los que ven aquí en la diapositiva Raíz de 2, raíz de 3, el número pi, el número e Que son una parte fraccionaria y no pueden expresarse como dos cocientes entre dos números enteros ¿Por qué surgen los sistemas de representación? Esto lo hemos comentado en clases muchas veces Surgen porque la manera de trabajar en computación o la manera de trabajar en computadoras Es mucho más sencilla si yo transformo los números con algún esquema de representación Con alguna estructura de representación Si yo los transformo en algo fácil de individualizar Fácil de detectar El ejemplo que yo les di al principio era el foquito prendido y el foquito apagado Y con eso yo represento un cero o un uno Si yo quisiera representar con el mismo foco el número cinco sería medio apagado Pero el número cuatro sería medio, un poquito menos que medio apagado Entonces se complica Para lo cual entonces apareció la posibilidad de representar con un solo elemento Algo que esté encendido o apagado Y le voy agregando elementos que también con el mismo sentido prendido y apagado Y le voy dando significado ¿A qué significa? Si en cada posición del elemento hay un elemento encendido o apagado Entonces vamos a ver aquí cómo es que hacemos esta representación Los números positivos y los números negativos Es fácil, se representan en este caso con números cero y uno Y se adopta que un positivo es cero y que un uno es negativo Ya con eso podemos empezar a definir reglas Para representar el símbolo separador para los números en la parte fraccionaria Decimos que la coma es el signo, el elemento separador Entonces cualquier subconjunto de la clasificación de números reales Tiene infinitos elementos Pero el espacio de memoria en donde yo voy a guardar es finito Entonces no puedo representar todos los números del conjunto infinito de números ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviese que usar para representar números muy, muy, muy pequeños Muy, muy pequeños La representación de cero y uno se me agota porque no hay forma de representarlo Y lo mismo cuando son números muy, 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 pero excesivamente grandes Pero en la vida cotidiana nosotros estamos en un rango en que sí los podemos representar Entonces, ¿cómo representamos? Cada vez que yo digo que voy a representar en un bit un cero y un uno Voy a tomar bloques de n bits Que es con el cual puedo obtener en cada punto una representación de un cero y un uno Entonces si tengo n bits dos a la n Es la cantidad de representaciones diferentes que voy a tener en esos n bits Que son en realidad dos a la n números distintos Y vamos a ir con los ejemplos Entonces vamos a ver dos valores también que tienen que ver con el mínimo y el máximo Que son el rango de representación que puede ser simétrico o no simétrico Y bueno, todo esto ustedes por favor repásenlo también en el apunte que está muy, muy bien elaborado Bueno, y ahora sí vamos a clasificarlo en dos grandes grupos a la representación de la información ¿Qué vamos a hacer? Vamos a representar nuestro sistema de numeración decimal en binario Para eso vamos a utilizar algunos formatos que nosotros les llamamos formato de longitud fija Quiere decir que la información numérica la voy a tener en un rango determinado de n bits Y la coma flotante cuando el número tiene decimales Entonces voy a representar por un lado el número y por el otro lado los decimales Y ya vamos a ver cada uno de estos procesos Y luego se llama formato cuando la información es alfanumérica O también numérica Puedo representarlo en formato de longitud variable Esto significa que yo en un conjunto de bits represento algo Uso otro conjunto de bits para representar otro elemento más Otro elemento más, otro elemento más Y así hago una representación de longitud variable En cambio, la longitud fija En esta longitud yo voy a colocar el número con sus decimales O con sus números enteros, con el signo y sin el signo ¿Y cómo son estos? Bueno, el primero es el más fácil que es el sin signo y el binario puro Luego está signo y módulo, complemento a 1, complemento a 2, exceso a m Y luego veremos la coma flotando Que es a lo que vamos a llegar en esta clase Entonces aquí tengo ¿Cómo represento los números naturales? Y aquí la primera representación que les muestro Es el de base 2 En donde puedo representar en 8 Y si 8 es el número de bits en un byte Vamos a representar 2 a la n Que sería 2 a la 8 Que serían 256 combinaciones distintas Entonces el rango de representación va a estar entre el 0 Y el 2 a la 8 menos 1 ¿Por qué? Porque la primera representación que tiene Es todos ceros Entonces ya esa es una representación Y voy siguiendo con las demás representaciones que todos son 1 Y ese es el número 255 Entonces el rango está entre el 0 y el 255 Lo que puedo representar Vamos a ver un ejemplo muy sencillo Y en este caso vamos a tratar de analizar Cómo se hace la descomposición de un número decimal A un número binario Aquí tenemos en este caso el 35 Y lo vamos a representar De esta manera Ahora, ¿Cómo hago para saber Cómo lo represento? Aquí vamos a ver un ejemplo muy sencillo Para poder entender Qué significa esto El sistema de representación de binario puro No es ni más ni menos que la operación De suma de los números de n bits Vamos al ejemplo directo Que esto les va a permitir entender Fíjense Cómo yo puedo un entero positivo representarlo acá Y en binario puro Lo que uso Es un signo para el número En este caso el signo y módulo Y otro elemento 7 los que quedan Para la magnitud del número Y en este caso Cuando hablo de signo y módulo Lo que estoy hablando Es que la representación del 0 Tiene dos elementos Una Es cuando Es positivo el 0 Y otra es cuando es negativo Entonces la dificultad De este sistema de representación Es que tiene dos representaciones del 0 Vamos a ver el sistema de representación Pero nos vamos a basar En el binario Analizando el binario Si yo tengo el número 35 Como lo ven aquí Una manera muy sencilla de utilizar Es acordarse de esta reglita Que serían los pesos binarios Como la primera posición Es 2 a la 0 2 a la 0 es 1 La segunda es 2 a la 1 2 a la 2 2 a la 3 2 a la 4 2 a la 5 2 a la 6 Que simbolizan O que significan 1 2 4 a la 1 8 a la 1 16 32 a la 1 64 Si yo tengo aquí el 35 Lo único que tengo que ver Es cuál es el que más se aproxima al 35 Que es el 32 Muy bien Luego todos los demás los tengo en 0 Porque si le sumo 16 me paso Si le sumo 8 me paso Si le sumo 4 me paso Pero si le sumo 2 Ya tengo 34 Y aquí tengo el último Que es el 35 Y con esto tengo representado el 35 Por supuesto ¿Qué hago? Cuando lo represento En los 8 bits Uso El que me está faltando aquí Acuérdense que aquí está faltando 1 Entonces en la representación De binario puro Está el 128 Que también es 0 Entonces la representación del 35 En binario puro Sería 0, 0 1 0, 0, 0 1 Ahora cuando yo incorporo Uno de esos bits Y digo Este va a ser el bit de signo Lo que hago es a esto Al más 35 Lo que hago es colocarle En el primero De los 8 bits Coloco el 0 Y eso es positivo Luego Todo lo demás sería el número Como Este primer 64 Por estar ahí Lo complemento con 0 Entonces tengo esta representación Y fíjese que es sencillo Si represento el menos 35 Lo único que hago es cambiar el 0 Por 1 Y ahí lo que tengo es el menos 35 Entendido este tema Aquí está la famosa tablita Que esto yo les pido Que esto lo De alguna manera Lo recuperen Lo tengan Y si yo les preguntara A ustedes ¿Qué número está representado acá? Les sería muy sencillo Poder explicarlo ¿Cómo? Muy fácil Como esta es la tabla De los pesos Y aquí abajo Yo tengo ¿Qué elementos Están activados? Lo que hago es sumar Lo que esté en el primer lugar Que es 128 Luego sumo Lo que está En el siguiente lugar Que hay un número Un 1 Son 32 O sea 128 Más 32 Y luego a eso Le sumo lo que está En el lugar Que está el 4 Que también hay un 1 Entonces 128 Más 32 Más 4 Es el número En binario En decimal Que está representado En esta figura Y este cuadro Guárdenlo Porque este cuadro Es muy importante Esto es los pesos binarios En cada posición Por eso el sistema Que yo les había hablado Al principio Era posicional Cada posición Tiene un peso Y en el caso del binario Esta es la información Que les va a servir Para hacer rápidamente Una conversión Hay métodos Más elaborados Que a lo mejor En la práctica Lo ven Que es ir dividiendo El número decimal Dividiéndolo en dos Y tomando en cuenta Unas determinadas reglas Con eso van a lograrlo También Los dos métodos Son válidos También Este es el que produce Menos errores Porque en el otro A veces uno se equivoca En alguna posición Bien Entonces ya entendimos Cómo era Que se representa Un binario Y un binario En signo y módulo Entonces Aquí hay Algún conjunto De reglas También sencillas Que son las que vamos A tener nosotros En cuenta A la hora de Poder trabajar Por ejemplo La operación a realizar Depende del signo De los operandos Si yo estoy sumando Dos elementos En signo y módulo Puede que exista Un excedente Si estoy restando Puede que en el valor De arriba Me esté faltando datos En fin Hay algún conjunto De reglas Que son sencillas De aprender Y que en la práctica Las van a ejercitar Se pueden representar Números enteros Positivos y negativos El primer bit Indica El signo El rango De representación Simétrico Porque va Del menos Dos cincuenta y cinco Al más Dos cincuenta y cinco Y hay dos representaciones Para el cero Y esa es quizás Una dificultad Porque Si yo pongo un cero Y todos los demás En cero Es el cero Positivo Y si yo pongo un uno Y todos los demás En cero Es el cero Negativo Lo cual no es cierto En la realidad Entonces ahí hay Una dificultad Entonces bueno Aquí están Las operaciones Que se realizan Pero presentan Algunas dificultades Como les estaba explicando Y ahora fíjense Que aquí viene algo Que lo único Que hay que hacer Es prestarle atención Nada más Que se llama Complemento Que el complemento Aritmético De un número De una determinada base Está dado Por lo que le falta Para llegar a esa base O sea Un número n Representado con n dígitos En un sistema de numeración De base b Existe otro número Que es el complemento Que se lo denomina Complemento Y que cumple Que si yo sumo Ese número Con el complemento Obtengo el valor De la base Entonces vamos a verlo En el ejemplo Digo complemento A la base Si se utiliza Base a la n El complemento Se denomina Complemento a la base Si la base es 2 El complemento A 2 Y si la base es 10 El complemento Es a 10 Veamos un ejemplo Si yo estoy trabajando Con un número Por ejemplo Con el 53 En base 10 ¿Qué significa Este 53 En base 10? El complemento De este número Es lo que me falta Para llegar a la base Y la base Era 10 al cuadrado En este caso Que es 100 En base 10 Menos 53 El complemento El complemento Es 47 De forma tal Que si yo sumo 53 más 47 Encuentro el 100 Que es el valor máximo De ese número En esa base Ahora Si yo tengo Este complemento A 2 De un número Lo que tengo que hacer Es encontrar El valor máximo De este elemento Que es 10 A la 100 O sea A la 2 0 A la 1 Perdón A la 1 0 0 Menos Ese número Y cuando encuentro El complemento Fíjense que queda 1 1 1 1 Ahora Para hacer Las operaciones Más sencillas También se utiliza Algo que se llama Complemento a 1 Que es exactamente Igual Menos 1 Y quiero que nos va a servir Esto para definir Una regla Que ya la van a ver Que va a ser muy sencilla De trabajar Y aquí está El ejemplo Del complemento En este caso Es un complemento Inferior Ya no llego Al 100 Sino que llego Al 99 Entonces En este caso El complemento A la base Menos 1 Va a ser 99 Menos 53 Exactamente Lo mismo Se hace con el binario Yo tengo aquí El número Del máximo Componente Menos 1 Recuerden que aquí Tenía 1 0 0 0 0 0 Al cual Si le resto 1 Me queda 1 1 1 1 Le resto El número En binario Le resto El número En binario Y me queda Esta representación Que es Esta misma Menos 1 Entonces Complemento a 2 O complemento a 1 Es casi Casi Lo mismo Bien Entonces ahora dice Complemento a la base O complemento a la base Menos 1 Aquí tenemos La fórmula Final Todo esto Lo van a entender Muchísimo Cuando empecemos Con la parte Práctica Que es muy simple Estas serían Las fórmulas Que lo representan En el complemento A la base Es sencillísimo Cuando yo sumo Los dos elementos Acuérdense Que me tiene que dar La base Y cuando hago El complemento A la base Menos 1 También cuando lo sumo Me tiene que dar La base Porque le voy a sumar 1 A la diferencia Tampoco se compliquen Mucho con esto Porque cuando hagamos La ejercitación Les va a quedar Muy Bien El complemento De un número Es la diferencia Entre ese número Y otro dado Como referencia Ya lo explicamos Y en los sistemas De complementación Fíjense Que el 0 En este caso Como tenía Dos representaciones Puede También En este sistema De complementos A 1 También pueden Significar Ambigüedades O problemas Yo quiero llegar A hacer Algunos de los ejemplos Para que ustedes Los puedan Interpretar Fíjense Fíjense Aquí tengo Un ejemplo Con n bits Con 8 bits El rango Sería El menos 2 a la 8 2 A la 8 Menos 1 Menos 1 Y 2 a la 8 Menos 1 Menos 1 Entonces aquí Tengo el rango De menos 127 A más 127 ¿Por qué no es Más 2.55 Y menos 2.55? Porque como de los 8 bits Utilicé uno para el signo Me quedan 7 bits Por eso es que represento El 127 Y aquí está el ejemplo El mínimo Que yo puedo representar Va a ser Este que tenemos Aquí arriba Este elemento Que tenemos Aquí arriba Y entonces voy sumando Pero cuando llego acá A esta representación Esta representación Es el menos 0 Y esta es el más 0 O sea Esto estamos hablando Del complemento a 1 Y la máxima Que puedo representar Es la positiva Con todos 1 O sea La mínima Negativa Con todos 0 La máxima Positiva Con todos 1 Entonces aquí tenemos Este valor Para representar Que es 2 a la 8 Menos 1 Que es 2 a la 7 Menos 1 127 Y aquí está el ejemplo Cómo se representan Una palabra de 8 bits La representación del 0 La tienen acá Y aquí abajo Tienen la otra representación Del 0 El más 0 Y el menos 0 Y aquí está el rango Que es el máximo Y el mínimo Y bueno Cuando encontramos Una representación Fíjese que fácil Va a ser Este análisis Aquí está la fórmula Por definición Que no se las voy a Entrar a representar Sino que vamos a hacer Directamente El ejemplo aquí abajo 2 a la 8 Me da 2.56 Que sería eso A esto Yo le resto 1 Y obtengo este número Si a eso Perdón Si a eso Yo ahora Le resto el menos 35 Que es esta representación Acuérdense Que era 1 2 4 8 16 32 32 Más 2 34 Más 1 35 Entonces al 255 Le resto este valor Y aquí obtengo El 220 Que ese sería El complemento De este número El complemento a 1 Si Y fíjense Que regla sencilla Yo tengo Este número Aquí Y el 35 Y el 35 Como lo hemos estado Mirando recién ¿Sí? El 35 Que es 0 0 1 0 0 0 1 1 Y miren Y miren que regla sencilla Es ahora Si este es el 35 Lo único que hago es cambio Cada 0 Por un 1 Y cada 1 Por un 0 Entonces Este 0 Por un 1 Este 0 Por un 1 Este 1 Por un 0 Y así siguiendo Hasta que llego al final Entonces Esta Que es el Menos 35 Será La representación Del número En negativo Que es el complemento ¿Se dan cuenta? Es muy Muy fácil De poder encontrar Lo mismo Sucede Para el complemento En este caso El complemento Aquí está El esquema Resumido De todo el sistema De representación De complemento a 1 En donde Lo que hay que acordarse Es que hay Doble representación Para el 0 Que el primero Es el bit de signo Y el resto Es el número En su representación Y se aplica Esta formulita Para cambiar 0 por 1 1 por 0 Ahora El complemento a 2 Es lo mismo Pero se le suma 1 O sea No hay que volverse Muy loco Para trabajar en esto Esta es una fórmula Esta es la representación Pero la desventaja Es que el 0 Tiene en este caso Una sola representación Y es el mismo Número anterior Al cual le sumo 1 Y con eso Encuentro el complemento A 2 Y aquí lo tienen El rango de representación Está en el Menos 2 a la n Menos 1 Y el 2 a la n Menos 1 Menos 1 O sea El rango de representación Es simétrico Se puede representar En negativo Un poquito más Que en el positivo Y aquí tienen Este El ejemplo Por ejemplo Arrancamos Del menos 128 Menos 127 Hasta el más 127 Y aquí está La representación Única para el 0 Si uno hace Toda la escala Y en este caso También En una palabra De 8 bits Aquí está La representación Del mínimo Y del máximo En el complemento A 2 En este caso Es lo mismo Que habíamos estado Viendo recién Lo único Que vamos a hacer Es que si yo encuentro El complemento A 1 Y sé trabajar El complemento A 1 El complemento A 2 Es sumarle un 1 Y ya está Entonces la fórmula Sería esta Acordémonos Que es para El número 35 negativo Encuentro el 35 Primero en binario Luego Le obtengo El complemento Acuérdense Que era 2 a la 8 El máximo valor Que puedo representar Le resto 35 Y obtengo El complemento Que es 221 Y si hacemos Lo mismo con esto Acuérdense Que habíamos cambiado Los ceros por 1 1 por 0 O sea Este era el complemento A 1 Le sumo un 1 Y obtengo el complemento A 2 Así de fácil Sin volverse loco Entonces Si sé 1 El otro Me va a ser Muy sencillo Con lo cual La complemento Representación Del menos 35 Acuérdense que es para Representar los números negativos Y tiene una justificación ¿Por qué Tengo que representar Los números negativos En complemento? Porque se da esta relación De que si a un número Negativo Lo transformo En su complemento Y opero Con ese número Sumando Por ejemplo La operación Siguiendo un determinado Conjunto de reglas Se produce Se produce Y se produce Y se produce Los mismos resultados Que en decimales ¿Y esto por qué? Y porque El mecanismo De cálculo O el mecanismo De la unidad Dimetricológica Es la lógica Mucho más sencilla Si yo hago Sumas Entonces la lógica De sumar Nada más en binario Es más sencilla Y por eso Es que En lugar De hacer una Lógica Para calcular Los números negativos Lo que se dice Es bueno Encuentro el complemento Lo sumo Y lo que hago Es transformar Cualquier operación Arimétrica y lógica En una suma Teniendo en cuenta Los complementos Y esa es la razón Por la cual Tenemos que aprender Cómo se hacen Los complementos O tenemos que saber Por qué existen Estos complementos Es para representar Los negativos De una manera Tal Que cuando yo Haga operaciones En este caso Operaciones de resta Trabajo con el complemento Y la operación Que se hace Internamente Es una suma Bien Ya sigamos Entonces Otra vez Este es el resumen Que ya lo han visto De este PowerPoint Y se los voy a poner Disponible Y por supuesto Aquí vamos a parar Y no es 15 minutos Vamos a parar La grabación De esta charla Para luego Continuar Con los otros Sistemas de representación En otro vídeo Yo espero Que les haya Que todo esto Que hemos visto Les sirva Y lo puedan aprovechar Y lo puedan absorber Acuérdense Que una parte De la teoría Y una parte Importantísima De la práctica Y una parte Súper importante Es que ustedes Repasen con nosotros Bueno Esto es todo Un saludo Que anden bien Hasta luego Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.